y yo le doble qué pasa buenas tardes buenos días y andamos un viajecito más aquí pasando por ahorita acabamos de pasar la quinta la quinta indio no usan allá adelantito y más todavía pues aquí acabamos de parar a comprar un cafecito porque está heladito el clima está fresco fresco tirándole a helado y más feo que se va a poner y al parecer se mira muy feo el clima para adelante ahora sí que como dice la canción parece que va a llover así es seguimos avanzando ahí vamos para la ciudad de Oakland la ciudad de Oakland, California para descargar el día de mañana ahorita son las cuatro de la tarde vamos avanzando y seguimos y seguimos pues así es aquí nos está empezando a caer agua está empezando a llover aquí venimos justo en la salida para eh mal valesprim valesprim y más adelante está la otra salida para valesprim hay varios aquí está Catedral City valesprim es el volesprim y así varios pueblitos aquí nos tocó mal clima ahora sí que como dicen le tocó baño le tocó baño al troque ahora sí que como dicen ningún viaje es igual al otro la semana pasada también me tocó venir para acá había buen clima aquí y mal clima para allá en el área el área de la bahía la salida para valesprim norte seguimos a disfrutar esta lluvia a ponerle precaución porque hay muchos que no tienen esa precaución y hay que irlos cuidando en el camino así es salida valesprim lado norte la famosa calle india caño valesprim 43 mil 900 habitantes a una altura de 473 pies de altura no está tan alto ni tan bajo aquí no es zona de nieve zona de nieve es en los cerros que están al lado izquierdo y derecho de hecho aquí van el sprint nunca he ido pero hay un teleférico hay un teleférico donde aquí como a unos 20 minutos a lo mucho puedes llegar en el carro dejas estacionado ahí agarras el teleférico subes y allá arriba si está nevado allá es muy alto arriba puede que esté muy nevado o poco nevado el verano es cuando ya no hay nieve está fresco helado te digo porque me han contado personas que si han ido pero si me gustaría un día subir traer a la familia subir pasarse todo el día ahí arriba me dicen que hay un restaurante hay suvenir allá arriba algún día algún día me voy a conocer ahí pero aquí dicen que está bonito obvio que le tienes que perder un poco de miedo al teleférico pero hace otra historia este tipo por ejemplo ese camión no estoy seguro pero puede que los wipers no le estén funcionando bien o que no le sirvan no le sirvan no le sirvan no le sirvan